¡Suscríbete al canal! 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 Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando pasa, todo lo transforma, te va la tristeza, viene la alegría, y cuando pasa, todo lo transforma, te va la tristeza, para ti, para mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando pasa, todo lo transforma, te va la tristeza, viene la alegría, y cuando pasa, todo lo transforma, te va la tristeza, para mí. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 El apóstol es la principal misión de un apóstol. En resumidas cuentas podemos decir que es ser presencia de Cristo.